Echa un vistazo aparte de tus manos. Sus rodillas recogen la suciedad suave. Vuelva a conectar con los pies y hora. Por una vez allí, nuestros cuerpos y mentes disminuyen a tres millas por hora. Nuestros pies empiezan a decir hola a la tierra abajo. Abrazamos la curiosidad de cada uno en el compartir de este espacio. Viajar como una firma colectiva dentro de este universo, donde aquí el efecto de la ondulación de una roca soltada a través del agua es el mismo que nuestras conversaciones entre juntos fluye al río. Deje que la ondulación reconstruya como un efecto de mariposa mayor. Que el viento sea un acceso a la sinfonia del sonido a través de los árboles. Y en cielos azules vibrantes. Y a nuestras voces que viajan en la misma dirección y por nuestros pies, arañando la superficie de un recuerdo bien gastado. Como un día como este a lo largo de las cintas de la carretera que tomamos. Escucha cuidadosamente. Camine suavemente en el tiempo. Camine suavemente en el tiempo.